Gracias efectivamente los pacientes confirmados son apenas en la punta del iceberg. De acuerdo a residentes de Villa Francisca, que aseguran que la cantidad de personas con síntomas que no ha ido al médico es mucho mayor. El mismo dolor y nada se para, no se para, no se para y es abundante. Cada rato que voy, cada cinco minutos voy al baño igual que el hijo mío. Y ya yo no sé yo qué hacer. Al asegurar que ella, su padre y su hijo de 17 años desde hace varios días han presentado diarrea y dolores abdominales, como otros de sus vecinos en Villa Francisca, María Lima entiende que no es normal que tantas personas presenten síntomas parecidos. Últimamente hay personas que han dicho que tienen diarrea. Es preocupante porque uno no sabe en realidad qué es lo que tienen. Y una muchacha que vende ya ni que quede en la esquina también, hasta un muy malo, un muchacho que ahí adentro está trancado. Tiene como cuatro días con esa diarrea. Ante el temor de que se propague el cólera en el barrio, los ciudadanos piden a las autoridades desplegar brigadistas con el fin de identificar las causas y posibles contagios. Ruth Cayetano, quien reside en el ensanche Luperón, donde varias personas también han dado positivo al cólera, aseguró que desde que su esposo fue dado alta del hospital Félix María Goico, donde fue atendido por la bacteria, dice que ha redoblado el cuidado de los alimentos en su casa. Él lo tenía en una silla de ruedas, pero lo atendieron bien, porque no había cama. No, supuestamente di que fue que él se comió una fritura en la calle, el que cogió el cólera. Los seis nuevos casos confirmados corresponden a cinco hombres de 73, 60, 57, 50, 19 años de edad y una mujer de 25 años, todos dominicanos, residentes en Villa Francisca, en Luperón y Los Solares, en El Almirante, en Santo Domingo Este. Según datos de Salud Pública, en el hospital Félix María Goico se encuentran siete pacientes sospechosos de cólera, mientras que en el del Almirante se encuentran tres en espera de resultados y en el Moscoso Puello 1. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.